¿Y quiénes eran los pobres a los que se iba a poner primero en este sexenio? Esta señora lleva un rato preguntándose eso, porque los pobres de verdad, por ejemplo, de las sierras de Guerrero, siguen sin recibir la asistencia de médicos, ni siquiera cubanos están a la merced del crimen organizado, se quedarán sin apoyos a su trabajo y no más reciben las becas en efectivo que esta señora ya duda que les lleguen y no se las roben en el camino, tal vez eso de primero los pobres era un código, aunque esta señora no ha alcanzado a descifrar si se refería al ejército o al crimen organizado. ¿Es cierto que el tengo cuatro corcholatas pero el chesco sigo siendo yo? favorece mucho al ejército. Pero, ¿es para que si pone fea la cosa, vayan contra los ciudadanos? ¿O es para que se entretengan, enriquezcan y dejen de combatir el crimen organizado? ¿Acaso primero los pobres ocultaba primero los pobres criminales? Chau chau.